¿Qué pasa con la ciudad de Quintana Roo? Celebran empresarios del sur de Quintana Roo la llegada de los primeros vagones del Tren Maya a Quintana Roo, obra que a decir del empresario turístico Rodolfo Valle, Villa Señor, genera altas expectativas para la llegada de visitantes nacionales y extranjeros. Va a detonar grandemente porque ya el turista va a poder recorrer zonas arqueológicas, va a poder estar dos días en Cancún, dos días en Playa del Carmen, agarras el tren y vas a venir a Bacalar o vas a poder venir a Mahahual, pasar dos días, vas a la ruina, quieres visitar ruinas, vas a Calakmul, vas a poder hacer todo el circuito de Mérida, Campeche, desde Palenque. Creo que es un gran proyecto que va a beneficiar a toda la península, no nada más a Chetumal. Dijo que la zona centro y sur de Quintana Roo tiene mucho potencial turístico que no ha sido explotado. El sur del estado tiene grandes bellezas naturales y es lo que diferencia con el norte del estado. Así como Tulum tiene las cenotes, que es un gran atractivo, desde Carrillo Puerto, José María Morelos, la ribera del río Hondo, Bacalar, todo Bacalar, tenemos Calderitas, tenemos Raudales, tenemos Laguna Guerrero, Luis Echeverría, tenemos toda la ribera del río Hondo con muchas bellezas naturales que todavía no han sido explotadas como debe ser, pero seguramente así como nació Bacalar, así como hemos ido creciendo el Otompe Blanco, seguramente va a ir creciendo todos los demás destinos. Destacó la importancia de la promoción que se le brinda a estos destinos de la zona sur de Quintana Roo por parte de la iniciativa privada, los propios visitantes a través de sus plataformas sociales y las autoridades municipales y estatales a través de los portales y escenarios nacionales y extranjeros. Para Notivisión, Rosy Dorado.